A lo largo de la creación de miles de monstruos digitales en la extensa franquicia de Digimon hubo diversos énfasis en relación al diseño y etimología de sus nombres que influenciaron la creación de estas criaturas. Esta serie tiene como objetivo analizar las apariciones, ataques y características de estos en paralelo a la cultura de la que su nacimiento deriva. Bienvenidos al contexto cultural de cada Digimon. Y en este episodio nos toca hablar del dragón guardián de los mares del sur y la luz sagrada, Holy Dramon. Antes de comenzar, de todas formas me veo en la lamentable obligación por el medio en el que estamos de recordarles que hay una astronómica cifra de vistas en más de la mitad de los videos de mi canal de personas no suscriptas que superan a más del 80% de las vistas de los suscriptores. Lamento tener que ocupar tiempo de los videos en esto, pero un clic al botón de suscribirse es gratis para ustedes y es una contribución enorme para con mi trabajo. Nuevamente, con mis atentas disculpas por este disclaimer, comencemos. Holy Dramon es un Digimon de nivel Ultimate del tipo Holy Dragon del atributo vacuna y hasta el día de la fecha en sus apariciones en los medios de Digimon aparece en los campos. En algunos productos es posible encontrarlo también en el nivel Perfect y Atributo Libre. Este Digimon pertenece al grupo de los 4 grandes dragones junto con Godramon, Chinlongmon y Mejidramon. Grupo basado en los Yondairu, los 4 dragones chinos guardianes de los 4 mares cardinales. También pertenece al grupo de los Miracle 4 junto a Serafimon, Magnamon y Rapidmon Armor. De todas formas, este grupo no tuvo mayores pregnancias a lo largo de la franquicia salvo por su protagonismo en la película de los Golden Digimentals, donde este nombre no es mencionado en ningún momento y un producto donde se vendían en un bundle estos 4 Digimon en un mismo paquete. Por ende, casi que la canonicidad de este grupo en particular se apoya solamente en esta película y este pack de figuras hasta el día de la fecha de la realización de este video. Los ataques y habilidades de Holy Dramon son Holy Flame Por medio de este ataque, Holy Dramon golpea al oponente con una energía luminosa de toda la justicia en forma de una llama espiral. Quienes sufren esta técnica tienen sus formas borradas instantáneamente. Apocalypse Invoca rayos de energía que caen del cielo y provocan explosiones de luz o disparan hacia los enemigos con electricidad desde su boca. Hermit Fog Rocía una niebla fría que corroe todo lo que toca. Holy Dramon es considerado la forma definitiva de los Digimon dios bestia. Su apariencia heroica recuerda a un gobernante de los cielos. Es dicho que son pocos los que han visto su aparición y ni siquiera se ha confirmado del todo donde suele estar en el mundo digital. Sin embargo, se dice que apareció repentinamente de la nada una vez que se generó una gigantesca energía maligna en el mundo digital y arrasó con el mal con su vasto poder. Por su posición dentro de los Yondairu, Holy Dramon representa a Ao Chin, el dragón rojo guardián de los mares del sur. De acuerdo a la leyenda, Ao Chin, el rey de los mares del sur, puede mover nubes, controlar la lluvia, protegerse de desastres y traer buena fortuna. Es un símbolo de auspiciosidad. Por esta cuestión, se ha convertido en una costumbre en toda China rezar por la paz y la buena cosecha realizando la danza del dragón. Además, dada la importancia de esta creencia entre los chinos, se han construido muchos templos del rey dragón en varios lugares de China para adorar a este mismo. Específicamente, el dominio de este dragón se basa en el mar de China Meridional y la estación del verano. Holy Dramon pertenece a la tanda de los primigenios Digimon de la franquicia y hace su debut en 1998 como una de las etapas Perfect Entertainment alcanzables en el juego para Sega Saturn Digital Monster versión S. Posteriormente, con la aparición de la etapa de crecimiento Ultimate, tanto en los B-Pet como en la serie Digimon Adventure, este Digimon apropiaría esta re-nivelación para sí mismo. Su representación etimológica, en la que su nombre está basado, es la junción entre las palabras Holy y Dramon, haciendo alegoría a la famosa familia de Digimon Dragon, por lo que, en su sentido más puro, Holy Dramon representa el concepto de dragón sagrado o dragón santo. A nivel diseño, Holy Dramon toma dos aspectos remarcados de los dragones chinos, siendo uno sus cuernos y otro su hocico de perro. Recordemos que los dragones chinos eran representados en la mayoría de las artes de este país como una suerte de quimeras entre varios animales, mayormente de los cuales eran nueve. Ojos de langosta, cuernos de ciervo, hocico de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila. Sin embargo, hay muchos puntos de paralelismos interesantes que se pueden hacer respecto al diseño de este Digimon, remitiéndonos a fuentes en las que el diseñador de los primeros Digimon de la franquicia, Kenji Watanabe, nos explica de dónde sacó los conceptos para el armado de varias de estas criaturas. El dibujante suele siempre hacer mención a fuentes mitológicas de series y también películas. Por esta idea, no es del todo descabellado asumir que este Digimon podría haber tenido sus bases desde el diseño del dragón, de la suerte, Falkor, de la película y libro The Never Ending Story, también conocido como La Historia Sin Fin en su versión en español. Y como nota al pie, esta es una de mis películas favoritas. Esta es mi foto montando a Falkor en una convención de mi país del año 2017. Por otro lado, podríamos también realizar una asociación de la elección de colores del rosa de este Digimon, siendo el rosa bastante cercano al rojo, color que portaba el dragón que representa a O'Chin. Aunque estos últimos paralelismos, quiero resaltar que son especulaciones de índole personal y análisis en base a su diseño. Holy Dramon es un Digimon mayormente obtenible en la mayoría de sus entregas a partir de evolucionar a Anshibumon de forma natural o por medio de unas joggers con otro Digimon. Avanzando por las apariciones más notables de este Digimon, se encuentran, dentro de las más importantes, su debut animado en la película Digimon Adventure Zero Two, Hurricane Touchdown, Supreme Evolution, The Golden Digimentals, junto a Serafimon. Y el último capítulo de la serie de largometrajes de Digimon Adventure Three, Bokura no Mirai, Nuestro Futuro. Otras pregnancias de fuerte porte que tuvo este Digimon fueron luego en el juego Digimon World Digital Card Arena, donde Holy Dramon es el último oponente de la ciudad del cielo o Sky City. En este evento de la historia, Holy Dramon le dice al jugador que no puede creer lo lejos que ha llegado y que la batalla santa final está a punto de comenzar y que deberían hacer todo lo posible en ella. Posteriormente también aparecería junto al grupo de los cuatro dragones en storylines de juegos como Digimon Crusader y más recientemente en el Digimon Realize, cuya historia ya cubrimos en la periferia en el video de Goddramon. En el juego Digimon Crusader, la historia de este grupo lleva un lineamiento similar al visto posteriormente desde el Realize, donde Holy Dramon, Ching Lomon y Goddramon juntan sus fuerzas y piden asistencia a los Tamers, en el subtexto de in-game para el jugador, para frenar a Megidramon, ya que este se encontraba fuera de control y formaba parte de una amenaza severa para la existencia de todo el mundo digital. La aparición más reciente de este Digimon hasta el día de la fecha de la realización de este video es en el episodio 50 del reboot de Digimon Adventure, conocido también como Digimon Adventure 2020 o Digimon Adventure 2 puntos, donde Patamon y Taemon desde sus respectivas etapas perfect evolucionan uno a Goddramon y el otro en Holy Dramon para dar pelea a un recién aparecido Millenium Moe. Holy Dramon es un ser enigmático y deporte solemne en todas sus apariciones a lo largo de los medios en los que funciona. El dragón rosado, amado por muchos y cuestionado por otros, forma parte de tanto la historia antigua como la actual en la que se ve envuelta la franquicia, y esto lo transforma en un participante clave en todo Digimon. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Como saben, esta serie lleva dedicación y tiempo a hacer, y en algunos casos indagando cosas más a detalle, y en otros con materiales más o menos disponibles. Para apoyar a que siga pudiendo subir videos como este, donde exploramos a los Digimon y su cultura, me ayudarías enormemente con un simple clic en el botón de suscribirse, compartiendo este video, dándole like o comentando qué Digimon te gustaría que tenga su contexto cultural analizado en el próximo capítulo. Eternamente agradecido por sus cariños y apuestas para con mi trabajo, me despido con más... y más videos. Eternamente agradecido por sus cariños y apuestas para conmigo.